Bienvenidos a la semana. Durante la próxima hora vamos a repasar lo que han dado de sí estos últimos días informativamente hablando. Comenzamos. El lunes anunciábamos las jornadas sobre el medio natural y les hablábamos del programa de emisiones comerciales de la Cámara de Comercio. Por otro lado, Comisiones Obreras daba un repaso a las propuestas que quiere presentar con vistas al próximo curso escolar mientras que se marchaba de nuestro puerto una nueva fragata rusa. Otras noticias del día eran los actos que tendrán lugar con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, la inauguración de la muestra de arte postal, las conclusiones de la mesa debate de Al Idrisi y por último el anuncio de la jornada de gastronomía árabe, un lunes en que visitaba la ciudad el portavoz del PSOE en el Congreso para presentar a sus candidatos por Ceuta. El secretario general de los socialistas ceutíes, Manuel Hernández, abrió el acto de presentación de la candidatura al Congreso y Senado de su partido señalando las líneas de su programa de cara al 26 de junio. El próximo 26 de junio es el cambio o la continuidad. El próximo 26 de junio tenemos la oportunidad de unas nuevas elecciones para decir sí al cambio. Nosotros, los y las socialistas, estamos convencidos que solo un gobierno socialista es capaz de hacer con solvencia y garantías frente a los problemas estructurales que tiene nuestra ciudad. Antonio Hernando ha definido estas elecciones como las del sí por el cambio, lema que llevará el Partido Socialista. Porque el Partido Socialista es el del sí, Pedro Sánchez es el del sí y todos los demás están en lo otro, que es en el no. El sí a una reforma de las pensiones para asegurar las pensiones del presente y del futuro. El sí al estado del bienestar. El sí a la ley de dependencia. El sí a la gratuidad de los medicamentos y el no al copago. El sí a derogar la ley de la ley Mordaza y el no a cercenar las libertades y el derecho de expresión de los ciudadanos. El sí a unos planes de empleo que de alguna manera combatan esa enorme lacra que tenemos en estos momentos y que afecta especialmente a la ciudad autónoma de Ceuta como es el desempleo. El sí a una carta de derechos de los trabajadores y el no a esa reforma laboral que derogaremos cuando lleguemos al gobierno. El PSOE dice que hará una campaña austera, que han rebajado un 30% en gastos, que afrontan con ilusión con un llamamiento expreso a los pensionistas y a los jóvenes preparados que han de emigrar a España con carrera universitaria y máster. Comisiones Obreras quiere que se contemple como accidente de trabajo para los docentes las enfermedades contagiosas contraídas en los centros, como por ejemplo la gripe. El sindicato aspira a que un protocolo al respecto pueda estar preparado para el curso que viene. Nos parece que es una reivindicación justa, nos parece que está perfectamente adecuada a la legislación y por tanto vamos a plantearlo a la dirección provincial y esperamos que termine por prosperar. Pero además no solamente es una opinión de Comisiones Obreras, aquí tenemos hasta 1.039 firmas del colectivo docente que han arropado con su aval esta solicitud. Por otro lado, Comisiones va a llevar varias propuestas para plantear en el seno del grupo de trabajo que se reunirá el lunes 23 con el ministerio. Propuestas como por ejemplo en primaria la instauración de un departamento social o la regulación de los comedores escolares. Para secundaria aspiran a trabajar para mejorar la convivencia en los centros así como la atención a la diversidad. Y en cuanto a las instrucciones que cada año se envían a principios de curso, el sindicato quiere modificar algunos aspectos tales como la eliminación de las restricciones a la oferta educativa de los centros, la autonomía para establecer el periodo de adaptación en infantil, acabar con las restricciones a la reducción de los mayores de 55 años o recuperar los periodos lectivos para la realización de tareas. Estas instrucciones dieron un tajo a algunas tareas que a nuestro juicio son importantes en los centros, la jefatura de departamento, los TIC, la FCT, todas estas cosas que parece que son, o algunas personas las pueden entender como horas libres, tienen una gran importancia y cada vez mayor en el conjunto del funcionamiento de un centro y la enseñanza de calidad. El Instituto de Estudios Ceutíes presenta la decimosegunda edición de las jornadas sobre el medio natural de Ceuta y su entorno, con el objetivo de divulgar los resultados de investigaciones y experiencias recientes, confiando en que ello contribuya a la conservación y adecuada gestión de los recursos naturales de Ceuta. Las jornadas serán el 24, 25 y 26 de mayo en el Salón de Actos del Palacio de la Asamblea y el 27, 28 y 29 se llevará a cabo una visita a diversos enclaves de interés natural del norte de Marruecos, como el Parque Nacional de Talasemtane, Carlos García de los Ríos, la Senta Iqui, Xavier Puig de Montserrat, José Ramón Verdú Faraco, Cacerín Numa Valdez y Luis García Cardenete, serán los ponentes de estas jornadas que se enmarcan en el entorno geográfico y sociocultural de Ceuta, escenario privilegiado por su riqueza natural y los factores que la moldean. Realidad tangible versus realidad virtual es el nombre de esta exposición en la que han participado 110 artistas de 21 países diferentes. El arte postal o mail art es una tendencia artística que consiste en intercambiar mensajes creativos utilizando el sistema postal, convencional o electrónico. Para ello se utiliza cualquier técnica, fotografía, pintura, collage o grabado y se enmarca dentro de las tendencias de poesía visual contemporánea. La presidenta de la Fundación Premio Convivencia, Mabel Deu, y el comisario de la muestra, Diego Segura, han recorrido la exposición en su inauguración. En 2004 surgió la primera convocatoria de esta exposición itinerante, que este año cumple su edición número 12 y hace de Ceuta un punto de encuentro de más de un centenar de mail artistas. La frágata de la Armada rusa Lamni ha partido esta tarde del Muelle de España después de permanecer desde el viernes en nuestra ciudad. Durante su estancia el barco militar se aprovisionó de víveres y de 60 toneladas de agua, además de repostar combustible, aproximadamente 260 toneladas de gasoil. La visita del Lamni, que ya estuvo en Ceuta en 2011, ha supuesto ver de nuevo la presencia de militares rusos en nuestra ciudad, con sus característicos atuendos y habitual simpatía, quienes también han realizado compras en los comercios locales, ya que han podido disfrutar de una estancia más prolongada de lo común, al pasar en nuestra ciudad todo el fin de semana. El Lamni, con casi 200 tripulantes a bordo, tiene una eslora de 122 metros y cuenta con una velocidad de más de 32 nudos. Su presencia en nuestra ciudad viene a confirmar la preferencia de los buques de la Armada rusa por recalar en el puerto Ceutí y las eficaces gestiones que la autoridad portuaria viene desarrollando en este ámbito. Con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, el próximo 28 de mayo se van a organizar diversos actos, actividades y jornadas de puertas abiertas en las bases e instituciones militares repartidas por toda la geografía española con el objetivo de acercar a la ciudadanía las misiones y vida de las unidades militares. Es por ello que la Comandancia General de Ceuta se une a esta celebración a través de una serie de actos durante el mes de mayo cuyo principal fin es auspiciar el encuentro y la comunicación entre la Comandancia y la ciudadanía de Ceuta. El jueves 19 a las 20 horas tendrá lugar en la Sala Noble del Centro Cultural de los Ejércitos en el Casino Militar una conferencia titulada La Laureada del Teniente Sevillano impartida por el coronel jefe del RIN 7 Ángel Sevillano. Del 20 al 27 tendrá lugar la exposición de pintura Soldados de España del pintor Ferrer Dalmau en el Casino Militar. El domingo 22 a las 12 horas se celebrará un solemne homenaje a la bandera en la Plaza de África y a continuación un desfile a pie de las tropas por la Gran Vía. El lunes 23 a las 19.30 horas habrá un concierto de música militar en el Auditorio del Rebellín a cargo de la Unidad de Música de la Comandancia General de Ceuta y Bandas de Guerra. Del 27 al 29 durante el fin de semana se desarrollará una exposición de material, armamento y vehículos de las diferentes unidades de la Comandancia General con alguna exhibición militar y actividades para niños en la esplanada de la Marina Española. El domingo 29 a las 10 horas se llevará a cabo el evento deportivo Desafío de los 300 con un recorrido por la ciudad de Ceuta. Se invita a todos los ciudadanos de la ciudad a participar en dichos actos. Carlos Rontomé destacó que la principal seña de identidad utilizada en Ceuta por los propios ceutíes para auto identificarse dentro de los diferentes grupos étnicos es la pertenencia a un determinado grupo religioso. Esta pertenencia identitaria según el mencionado sociólogo es utilizada no sólo por la propia población sino por las instituciones que suelen referirse a las cuatro culturas para a continuación relacionarlas directamente con las identidades étnico-religiosas. Así aparece reflejado en la publicidad institucional utilizada para la promoción del turismo donde se enfatiza la convivencia dice Rontomé entre las cuatro culturas utilizando para ello imágenes de los centros de culto cristiano musulmán hebreo e hindú. Esta situación y actitudes en palabras de este estudioso evidencian que la identificación religiosa es uno de los ejes fundamentales sobre los que se basa la identidad propia de cada uno de los grupos y sirve como elemento diferenciador y de comparación social en relación con los demás grupos étnico-religiosos. Por su parte Mohamed Saí recomienda no tratar el asunto de la radicalización violenta como si fuera una problemática relacionada con un sector de población joven ajena a nuestra sociedad. Insiste en la necesidad e importancia de tratar el tema desde una perspectiva que nos permita observar la situación como si se tratara de nuestros propios hijos ya que son parte de la población joven española. Y realiza una aclaración en cuanto al uso del término segunda o tercera generación, término sociológico que considera demagógico ya que según Mohamed Saí no se usa por ejemplo con la población inmigrante latinoamericana. Afirma Saí que con el uso de este término se les hace recordar a ese sector de la juventud española o europea la situación de irregularidad de esa primera generación, siempre refiriéndose al caso de inmigrante, ya que en el caso de los ceutilles nos referimos a población autóctona española de pleno derecho, por lo que considera demagógico emplear dicho término con la población de Ceuta y Belín. La Consejería de Asuntos Sociales e Igualdad mediante los servicios comunitarios organiza una jornada de gastronomía árabe encuadrada en su programa de envejecimiento activo para el próximo día 25 a las 18 horas en el edificio público de la plaza de Rafael Giver, el que antes albergaba la residencia de la juventud. Aunque abierta al público en general, los servicios sociales comunitarios han venido trabajando en esa jornada gastronómica con mujeres en diferentes talleres, con las que han preparado algunas de las recetas que pondrán en práctica en la actividad organizada para la semana que viene. Con posterioridad, la Consejería de Asuntos Sociales e Igualdad editará un recetario que presentará con motivo de la fiesta del sacrificio en línea con lo hecho anteriormente con los platos típicos de Semana Santa. El objetivo de la jornada gastronómica del próximo 25 es difundir ese tipo de comida y, más allá de lo culinario, favorecer las relaciones sociales entre los mayores y facilitarles un espacio de ocio y diversión en el que compartir experiencias y, en este caso, también recetas y sabores. El martes se clausuraba la décima edición de Clases sin Humo. Por otro lado, los partidos políticos continuaban calentando motores de cara a la campaña electoral. Un día en que el delegado del gobierno y la policía comparecían públicamente para anunciar la detención del presunto asesino de un ciudadano el sábado anterior. El detenido tiene antecedentes, entre otras cosas, por homicidio, por tenencia de armas, por tráfico de drogas y también puedo añadir que tenía una búsqueda en Marruecos. Y aunque aún está abierta la investigación, parece ser que también estaría relacionado con los disparos de los últimos días en el Príncipe. Uno de ellos alcanzó a un joven de 20 años en la rodilla. Podemos, en este momento, afirmar que sí tiene relación y añadiré más. Hubo también otro intento de homicidio antes de la muerte que se produjo en el Príncipe. Por fortuna, quien iba a ser víctima de este asesino logró escapar, se logró zafar y por eso no estamos lamentando más muertes. Pero sí intentó una muerte anterior, la muerte que consiguió y posteriormente las lesiones que tiene el hombre que me estás preguntando y que ya conocemos. El detenido y sus presuntas víctimas se movían en los mismos círculos relacionados con actividades delictivas. Todo esto se inscribe en el comportamiento de un hombre que está relacionado con otros delincuentes y que en un momento determinado decide actuar contra sus compañeros de actividad delictiva. El delegado del Gobierno ha destacado la brillante labor de la Policía en este caso que se ha resuelto en menos de 72 horas. Hay que resaltar y agradecer el trabajo que ha realizado el Cuerpo Nacional de Policía en Ceuta y quiero hacer extensivo ese agradecimiento tanto a sus mandos como a todo el personal implicado en esta operación brillante y rápida. El presidente, la consejera de Sanidad o el director provincial del MEC, entre otros, han querido compartir con los centros educativos participantes la clausura de esta nueva edición del concurso escolar Clases sin Humo, la décima, y en la que han tomado parte 1.511 estudiantes de ocho centros educativos. Es un programa que tiene unos resultados magníficos, por eso lo venimos desarrollando año tras año. Este año ha contado con la colaboración de 1.500 alumnos y ocho centros escolares y, sobre todo, lo que tratamos es de prevenir, puesto que se comienza a fumar cada vez desde edades más tempranas y, por eso, en el curso de primero y segundo de educación secundaria obligatoria se comienza a trabajar con ellos desde el punto de vista educativo. Ha sido una jornada de convivencia entre las clases participantes en un certamen que estimula la prevención del tabaquismo entre alumnos de 12 a 14 años, edades en las que los jóvenes se empiezan a experimentar con el tabaco. Cada vez la edad es más temprana, a los 12 años, bueno, ya se inicia, se coquetea con el tabaco y, precisamente, nosotros lo que queremos es, con esta técnica y este programa, es tener un compromiso en los colegios y, en este caso, las clases que se comprometen a llevar este programa, a tener un compromiso por un lado de clase y por otro lado personal, es decir, que se compromete la clase, pero también uno se compromete personalmente a no fumar durante seis meses. El Instituto Luis de Camoens y el Clara Campoamor han sido los dos centros educativos vencedores en las categorías de la prueba y la clase de primero B del Instituto Siete Colinas ha sido la elegida por sorteo para disfrutar este verano de un campamento de multiaventura. El Comité Electoral del Partido Popular ha refrendado la que será su candidatura a las próximas elecciones generales. El presidente de esta formación, Juan Vivas, ya había anunciado con anterioridad que los candidatos serían los mismos que ya se presentaron a los comicios del 20 de diciembre y que obtuvieron los escaños, Juan Bravo para el Congreso y Guillermo Martínez y Fátima Mohamed para el Senado. Yo creo que todos los que somos y formamos parte del Partido Popular nos sentimos reconfortados por el acierto que tuvimos nominantos. Y también creo que esa nominación se vio refrendada y ratificada y es un motivo de satisfacción por el respaldo mayoritario de los ciudadanos de Ceuta. También repiten los candidatos suplentes. Al Congreso será Kisi Chandiramani, mientras Nieves, Sorroche, Yamaldris, Víctor Ríos y Paloma García ocuparán los puestos de suplente al Senado. La propuesta aprobada por el PP-Ceutí se ha remitido al Comité Electoral Nacional del Partido para su ratificación. El paro juvenil que soporta Ceuta con el 80% es insoportable para Antonio Hernando, que sitúa como máxima prioridad su solución, para el que se requiere mayor implicación del gobierno de la nación en un problema estructural de esta naturaleza. Esta es una ciudad que soporta un número de desempleados absolutamente insoportable, especialmente entre los jóvenes. Que haya un 80% de desempleo juvenil es una cifra que seguramente sería un escándalo mayúsculo en cualquier otra parte de España y, sin embargo, aquí parece que nos hemos acostumbrado a ese enorme desempleo juvenil. Ser joven en Ceuta y tener un empleo es la excepción. Lo normal es ser joven y estar desempleado, con un 80% de desempleo. La educación, con una reforma de la ley de educación derogando la de Huelp, es otra cuestión que contemplan los socialistas, así como el precio del billete del barco en Ceuta. Estamos hablando de unos precios que son inasumibles para todos aquellos que no son residentes y excesivos para los que son residentes. Por lo tanto, o este problema lo resolvemos o tendremos una dificultad para atraer turismo a la ciudad autónoma de Ceuta. Es muy difícil pagar 32 euros por trayecto para un turista que esté visitando Cádiz y que quiera venir a conocer esta maravillosa ciudad que tantísimo encanto tiene y que tan distinta es a otras ciudades españolas. En cuanto al cambio en la candidatura socialista por nuestra ciudad lo justifica por razones personales de su anterior candidata. Y respecto a la candidatura, bueno, pues han sido razones estrictamente personales de nuestra candidata de Nina, que por cierto hizo un magnífico trabajo en las elecciones generales. Nuestros resultados en las elecciones generales son mejorables, pero mejoramos respecto a las elecciones anteriores. El hecho de obtener 7.500, más de casi 7.600 votos supone un espaldarazo a la candidatura que los compañeros de Ceuta presentaron el 20 de diciembre. El miércoles el presidente recibía a los alumnos del Colegio Ortega y Gasset ganadores del concurso nacional de educación vial. Por otro lado hablábamos del programa de empleo lanzadera del encuentro sobre el programa Coger, de las obras en la calle Tetuán o de las críticas del PSOE a la gestión de las ayudas al alquiler. Otros asuntos desde miércoles eran el premio obtenido por el Instituto Clara Campo Amor, la Asamblea de ADICAE o la Exposición Inmigración y Contrastes, un día en que hablábamos de la posibilidad de contar con hidroaviones en Ceuta. La compañía mallorquina encuentra en nuestra ciudad un campo propicio para desarrollar un servicio de hidroavión que favorezca las comunicaciones con la península y estimule el turismo. Ceuta no puede tener un aeropuerto porque no hay un lugar para colocar una pista de vuelo, eso es evidente y nadie se ha planteado que sea así. Se construyó un helipuerto porque sí es posible un servicio mediante helicópteros, pero nuestra empresa, que se llama Coastal Airlines System, está dedicada a utilizar aviones anfibios que pueden aterrizar y operar tanto sobre agua como en tierra, en una pista normal. Se trata de un proyecto para el que esta empresa especializada considera viable en Ceuta, contando con la infraestructura del helipuerto por cuestiones de seguridad y logística. Utilizar en Ceuta un hidroaeródromo en una superficie acuática dentro del puerto de Ceuta y que desde ese emplazamiento poder operar y acudir a un aeropuerto terrestre convencional, por ejemplo, Málaga, Sevilla, Jerez, Madrid, Melilla, incluso aeropuertos de las ciudades de Marruecos. Es decir, es convertir a Ceuta en una ciudad con aeropuerto, solo que en este caso va a estar encima del agua y utilizando el helipuerto en cuanto a sus instalaciones terrestres de terminal de servicio contra incendios, de todas las facilidades que tenemos en Ceuta con el helipuerto, valen tal y como están para este mismo propósito. O sea, el avión llegaría, amerizaría sobre las aguas del puerto, se acercaría a la zona donde está el helipuerto y allí, digamos, atracaría, usando un concepto de barco, atracaría, los pasajeros irían hasta el avión, saldría y entraban, saldría otra vez a volar, iría a Málaga, iría a Jerez, iría a Sevilla o a Madrid. Recuérdese que en otros tiempos Ceuta ya contó con hidroaviones de uso militar, lo que supone un antecedente que refuerza más la viabilidad de esta iniciativa. En la mañana de hoy, los promotores de la implantación en Ceuta de un hidroaedrónomo se han reunido con el director técnico del puerto Ceuti para trasladarle el proyecto y viabilizar el mismo con la ubicación necesaria para su desarrollo y más tarde lo han hecho con el presidente de la Autoridad Portuaria, José Torrado. Para el presidente de la empresa, Antonio Calero, esta iniciativa supone un salto cualitativo en Ceuta y se vería de forma distinta en el mapa al estar conectada por aire con cualquier lugar. Además, considera que el turismo es un invento con un toque de fantasía. Y veo que fácilmente se puede promocionar el turismo, no voy a decir grandes masas turísticas, pero sí selectivas y hacer una cadena de bolos chartes para mantener aquí en cadena, en una rueda y siempre hay aquí unos 60, 70 pasajeros circulando. 15 entran, que es lo que acaba el avión, 15 se van, a los dos días 15 entran, 15 se van y mantener aquí haciendo excursiones a Tanger, a Detuán, vista a la ciudad y tener aquí tres, cuatro días es posible más el grupo y darle un poco de vida a esta ciudad que está tan bonita, tan agradable, de verdad. La Autoridad Portuaria se pone en marcha para viabilizar este proyecto, buscando su acomodo sin que afecte a la suspensión de otros servicios. Tal y como está, ya os he comentado antes que es una suerte, porque hay que decir que el helipuerto de Ceuta es un helipuerto modélico en Europa. Solamente conozco un helipuerto parecido que es el de Mónaco, pero vamos, el de Ceuta es mejor, hay que decirlo. Y la terminal es suficiente para el tránsito de pasajeros de nuestros vuelos, hay ya control de seguridad, tenemos una zona, digamos, de posible oficina o pequeña oficina, tenemos un contraincendios, o sea, está perfecto. Se plantean nuevas ideas sobre su ubicación en la zona del Muelle Alfau o de Poniente, aunque a esa habrá de emitir un informe sobre la ubicación idónea de las infraestructuras. En fin de semana haríamos vuelos turísticos, nuestro día es hacer paquetes turísticos, traer gente aquí a pasar el fin de semana con ofertas de algún paquete, ofertas de vuelo, hotel y alguna excursión, de forma que podamos también promocionar Ceuta como un destino turístico en lugares donde ahora mismo no pueden acceder porque llegar hasta aquí es realmente una odisea muchas veces. Un dato importante, viajar en el hidroavión sería un 20% más barato de como se hacía en el helicóptero. El presidente de la ciudad ha recibido esta tarde en el Salón del Trono a los alumnos del Colegio Ortega y Gasset que ganaron el certamen nacional Gana Puntos con la Educación Vial, celebrado los días 5 y 6 de este mes en Linares, Jaén. Vivas ha estado acompañado en la recepción por la consejera de Educación y Cultura, Mabel Deu, y el consejero de Presidencia y Gobernación, Jacob Achuel. También han estado presentes profesores del colegio. Los alumnos de quinto de primaria han mostrado orgullosos las placas que les acreditan como ganadores de esta prueba nacional de educación vial, en la que se impusieron a más de un millón de participantes de toda España. La Autoscuela Avenida fue la encargada de formar en el ámbito vial a los jóvenes ceutíes. La ciudad ha hecho entrega a los alumnos de un diploma conmemorativo. Este viernes finaliza el plazo de inscripción para participar en el programa de empleo lanzadera que promueve la ciudad autónoma de Ceuta con las fundaciones Telefónica y Santa María la Mayor. De entre los candidatos se seleccionará a 25 jóvenes de diferentes perfiles y a un grupo de suplentes, a quienes se formará para mejorar sus opciones de acceso al mercado laboral. Cuesta un esfuerzo. Son cinco meses, obligatoriedad de asistencia, no se cobra nada y no se da ningún título. Es decir, todos los requisitos para que el que quiera vaya, pero vaya por su propia formación y no a cambio de nada material. Eso cuesta un esfuerzo. Bueno, hemos conseguido que la semana de feria la den de vacaciones. El programa enfocado a potenciar el empleo juvenil también genera puestos de trabajo en otros grupos de edad, como es el caso de la elección del COACH, ya designado. La labor del COACH es muy importante porque tiene que reunir una serie de condiciones. Tiene que ser un poco psicólogo, tiene que vivir la realidad de la ciudad, vivir los problemas de la juventud de la ciudad. Es decir, tiene que compatibilizar personas que tienen estudios básicamente hasta secundarios, hasta licenciados universitarios. El consejero de Presidencia y Gobernación y responsable del área de empleo anima a los jóvenes a que sigan inscribiéndose en este programa formativo que puede cambiar sus vidas. Sigo animando a los jóvenes a que, si no es en esta ocasión, insistan en la siguiente y si no en la otra siguiente. Porque no olvidemos que los estudios a nivel nacional que se presentaron el año pasado reflejan una empleabilidad del 74%, es decir, en los jóvenes, 20 puntos por encima de la media nacional. Es decir, el sistema funciona, tan es así que la Unión Europea lo ha adquirido también como sistema, ya está en Italia y en Inglaterra. Los interesados pueden inscribirse en el programa lanzadera de empleo a través de la página web de la ciudad www.ceuta.es. En el acto de apertura de esta jornada han participado la jefa del área de menores de la ciudad, Antonia Palomo, la coordinadora en Ceuta de la Federación de Enfermedades Raras, María del Carmen, Marroco, y José Antonio Díaz, pediatra del madrileño Hospital Infantil Niño Jesús. Antonia Palomo ha definido los objetivos de este encuentro en enfermedades que son crónicas, graves, discapacitantes y degenerativas, que provocan problemas sanitarios de integración y de futuro. También se refirió al espíritu de esta jornada. El objetivo fundamental de la jornada es mejorar la calidad de vida de estos niños, formar a los profesionales de menores en temas sanitarios de niños con enfermedades raras, concienciar a la población de la situación y, digamos, visualizar este tipo de chavales con este tipo de enfermedades. Un objetivo es apoyar a las familias biológicas una vez que cumpla y cese la medida de acogimiento residencial y la otra, apoyar a las familias que, de manera solidaria, quieren acoger a este tipo de niños con enfermedades raras. La Consejería de Fomento está trabajando en la mejora de la accesibilidad de la calle Tetuán incorporando una rampa al tradicional acceso de escaleras. Para ello están en marcha unos trabajos que fueron adjudicados mediante un procedimiento de licitación a la empresa Construcciones Alitú Ceuta, que dispone de un plazo de ejecución de tres meses, del que aún restan en torno a dos semanas para llevarlos a cabo. La inversión de fomento en esta obra es de 26.510 euros, que es a lo que asciende el presupuesto de adjudicación, y la ejecución está prácticamente terminada, aun cuando su plazo no ha finalizado. Esta actuación se encuadra en el compromiso de la Consejería de Fomento de mejorar la accesibilidad y eliminar barreras arquitectónicas, para lo que hay previstas inversiones por un millón de euros esta legislatura, al margen de otras obras que pueden realizarse al amparo del plan de barriadas. El portavoz del PSOE en la Asamblea de la Ciudad considera que en el caso de que el presupuesto consignado para las ayudas al alquiler sea insuficiente para atender la demanda, en vez de aumentarlo, se le niega las ayudas a las familias que no tienen techo bajo el que guarecerse, y además la fianza de la vivienda corre a cargo de la propia familia. El grupo parlamentario socialista ha recibido numerosas quejas ciudadanas al respecto, dice en su comunicado de prensa esta formación política, y alude a un caso concreto de un padre de familia contratado en colaboración social del gobierno local y al que se niega la ayuda al alquiler hasta que no se quede en el paro. Para el PSOE, una ciudad como esta, donde 37.000 personas se encuentran en el umbral de la pobreza, no puede consentir, dice en su comunicado Manuel Hernández, presupuestar las ayudas sociales por debajo de otras partidas menos relevantes, como puede ser la publicidad institucional, ni invertir en estatuas, cuantías con las que se podría llegar a cumplir servicios básicos a un mayor número de familias necesitadas. Para el PSOE, el Partido Popular vive en una realidad paralela, ya que recientemente la secretaria de Estado de Asuntos Sociales e Igualdad, Susana Camarero, felicitaba al Ejecutivo Local por su gestión en este área. También considera electoralista esta alabanza de camarero. Manuel Hernández también denuncia la modalidad de contratación masiva del gobierno local a través de colaboración social, en la que emplea a cientos de personas, la mayoría, dice el comunicado, allegados al Partido Popular, en lo que consideran los socialistas que es pan para hoy y hambre para mañana, al carecer de todo derecho y ni siquiera cotizar a la seguridad social. Abicae organiza esta tarde, a partir de las 20 horas, en su sede, en la calle Juan de Juanes, número 1 en el edificio El Morro, una asamblea informativa abierta a todos los ciudadanos para asesorar a los afectados por la cláusula suelo sobre las vías para recuperar lo pagado de más. El Banco Santander, las únicas dos entidades que no tienen cláusula suelo eran Caja Madrid y el Banco Santander. Todas las demás tienen cláusula suelo. ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando? Después de esta sentencia ha habido alguna entidad financiera, algún banco que ha quitado la cláusula suelo. La asociación revisará sin compromiso las escrituras hipotecarias de los afectados. En torno a unas 3.700 familias en nuestra ciudad han venido pagando en este concepto una media de entre 200 y 300 euros de más en sus hipotecas. En el momento que se vaya al Supremo y el Supremo diga que sí, porque ya hay sentencias que la misma casa, el mismo Supremo ha dicho que esta sentencia es correcta, son las mismas sentencias, desde ahí ya tienen que demandar otra vez, demandar a la entidad financiera y decirle que me devuelva desde mayo del 2013. ADICAE advierte de las estrategias comerciales propuestas por las entidades financieras para eludir la justicia y seguir aprovechándose de sus clientes. Con el crédito hipotecario, con la escritura hipotecaria, le vamos a decir dónde tiene la cláusula suelo y qué es lo que tienen que hacer, que simplemente le vamos a decir que se hagan socios de la asociación y a esperar a que el Supremo, en este caso, distamine que sea favorable a los consumidores. La asociación, que anima a los afectados a demandar, denunciará a 11 entidades bancarias. La Asociación Pedagogía Ciudadana, Consejería de Educación y Cultura, Fundación Premio Convivencia y el CETI han organizado la exposición de fotografías, inmigración y contrastes. Ha contado con amplia participación internacional. La verdad es que ha participado mucha gente. A nosotros nos ha sorprendido que nos hayan llegado fotos de sitios tan diversos. Han enviado fotos de Bélgica, de Grecia, nos han llegado fotos de Estados Unidos. La verdad es que muy contentos con la participación. Y realmente lo que queríamos con esta muestra fotográfica era mostrar las distintas dimensiones de la inmigración. Un fenómeno que es muy complejo, un fenómeno poliédrico, con muchas aristas y que pensamos que no se tiene que tratar desde la simplicidad, como muchas veces se hace. El objetivo es doble, por un lado contar con un punto de encuentro y por otro lado reflexionar sobre el drama del fenómeno migratorio. Que esto fuera un punto de encuentro, donde la ciudadanía pudiera acercarse y pudiera tratar también con los chavales que están aquí hoy en el CETI participando y viendo esta muestra fotográfica. Y pues también abrir un espacio de reflexión, digamos. Que la gente se pare y reflexione sobre el fenómeno migratorio. Que detrás de los datos, de las cifras y de las encuestas lo que realmente hay es personas. El primer premio fue para Caminando de Mónica Feriche, mientras que el segundo y tercero fue para las fotos, ojos y contraste, ambas del reportero gráfico Joaquín Sánchez. El jueves varios eran los asuntos que centraban nuestra atención. Vamos a verlos. La empresa arquitectura prefabricada y modular ha comenzado esta semana los trabajos previos a la apertura del nuevo paso en la frontera y que se ha venido en denominar Tarajal 2. Las obras consisten principalmente en la disposición de elementos de retención de personas para mejorar el control del paso. Así se instalarán 360 barandillas y 150 metros de valla formada por tubos de acero laminado y puertas de acero. Las actuaciones comenzaron con la reestructuración de los viales. El objetivo principal de esta actuación es que este nuevo paso, paralelo al oficial para el resto de personas y vehículos, contribuya a descongestionar la frontera. El delegado del gobierno ya anunció que si todo transcurre conforme a lo previsto, el nuevo paso podría estar operativo en el mes de junio. Si no sucede nada raro, si todo va bien y si no se produce ningún hecho que en este momento escapa a mi alcance, sería razonable pensar que la obra pudiera estar terminada hacia finales de mayo y que por tanto en la primera quincena de junio, antes de que comience la operación Paso del Estrecho, podamos poner en marcha el Tarajal 2". Una vez finalizado el plazo de presentación de alegaciones en los centros educativos, las posibles reclamaciones a los listados provisionales de los alumnos serán resueltas a través de las listas definitivas que se publicarán este viernes en los propios centros escolares. A partir de entonces, los acuerdos y decisiones sobre admisión de alumnos de los directores de los centros de enseñanza y de la Comisión de Garantía de Admisión podrán ser objeto de recurso de alzada en el plazo de un mes ante el director provincial del MEC, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa. El plazo para formalizar la matrícula en el centro donde haya obtenido plaza será del 15 al 22 de junio para educación infantil y primaria y del 1 al 15 de julio para educación secundaria obligatoria y bachillerato. En el caso de no formalizar dicha matrícula perderá el derecho a la plaza obtenida. A partir del 1 de septiembre se procederá a la escolarización en periodo extraordinario por orden de llegada. Caballas se ha reunido con los medios de comunicación en un formato de desayuno para hacer balance del primer año de legislatura, que para ello se ha perdido porque el gobierno no ha dado soluciones a problemas reales y prioritarios. El paro juvenil está en el 80% y esto es una condena para el futuro de esta ciudad. Tenemos un umbral de pobreza por encima del 40%, pero lo peor de todo es la pobreza infantil. Nosotros creemos que no se puede consentir que una ciudad que maneja un presupuesto de 300 millones de euros haya niños y niñas en Ceuta que no tengan tres comidas calientes. Por lo tanto, la emergencia está más que justificada. Mohamed Ali se ha pronunciado sobre los recientes contactos de puesta en marcha de un hidroavión. Tendremos que estudiar esa iniciativa empresarial, pero también tengo que decir y dejar claro, las iniciativas empresariales están muy bien, hay que mejorar la comunicación de Ceuta, pero no todo debe recaer o todo debe ser a costa del erario público. Arosti ha criticado la compra de una estatua por 165.000 euros cuando hay otras necesidades prioritarias, como han manifestado, dice, 7.000 personas en redes sociales. El gobierno está instalado en una miopía, en una forma de entender la ciudad que no se compadece con el sufrimiento de los ciudadanos del día a día. Nadie, y cuando digo nadie, incluyo a votantes y militantes del Partido Popular, puede entender que hoy en Ceuta sea una prioridad invertir en una estatua. La consejera de Sanidad, Consumo y Menores, Adela Nieto, ha presidido esta mañana en la sede de la consejería en San Amaro una reunión de trabajo encuadrada en el encuentro de educadores, equipos técnicos y de dirección y la Federación Española de Enfermedades Raras sobre el programa ACOGER, relativo a la atención a niños que están en acogimiento residencial y sufren este tipo de patologías. Además de la consejera de Sanidad, han estado presentes en la reunión, entre otros, el director territorial de INGESA, la jefa del área de menores, el director provincial del MEC, la presidenta de ADEN, la directora general de Sanidad y el gerente del hospital universitario. En la reunión se ha acordado la constitución a primeros de junio de un grupo de trabajo integrado por Servicios Sociales, Sanidad, Empleo y Menores, INGESA, MEC e INSERSO para mejorar la coordinación entre organismos en el abordaje de patologías poco frecuentes. También se han abordado aspectos relacionados con la información y formación de la que disponen los profesionales de los servicios implicados y el tratamiento de los recursos disponibles en nuestra ciudad para este colectivo. Según datos de la Consejería de Consumo, entre 5 y 6.000 personas tienen en Ceuta una patología poco frecuente y de ellas el 66% es menor de edad. Se considera enfermedad rara aquella que padece menos de una de cada 2.000 personas. Con motivo de la cercanía del Día del Donante y coincidiendo con el cambio de coordinador sectorial de trasplantes de Málaga, cuya zona pertenece el Hospital Universitario, el Salón de Actos del Centro Sanitario va a acoger el próximo 24 de mayo dos sesiones clínicas sobre trasplantes de órganos y tejidos. La primera se dedicará a la extracción de multitejidos así como puesta al día y protocolos. Estará a cargo de la doctora Mari Carmen Hernández, responsable del área de tejidos del Centro Regional de Transfusión, Banco de Sangre, Banco de Tejidos y Banco de Cordón Umbilical de Málaga. La segunda sesión se centrará en la actualización en donación de órganos, nuevas técnicas y protocolos. Estará a cargo del doctor Domingo Daga, coordinador sectorial de trasplantes, sector Málaga, que engloba a la capital de la Costa del Sol, Almería, Ceuta y Melilla. Y con el repaso a las noticias más destacadas que ofrecíamos el viernes, finalizamos nuestro recorrido a la semana. Acto de celebración del 172 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil, con distinciones para algunos miembros del cuerpo y alusiones en su intervención del coronel jefe a la historia y tradiciones de la benemérita institución. Si retrocedemos en el tiempo para situarnos en la convulsa época fundacional de la primera mitad del siglo XIX, siglo en el que hubo 130 gobiernos, cinco reinados, destronamientos, una república y nueve constituciones hechas por los unos contra los otros, resulta razonable afirmar que la Guardia Civil surge un 28 de marzo de 1844 como una necesidad de un devenir histórico. El profesor tutor de la UNED en Ceuta y sociólogo Carlos Rontomé ha participado en el grupo de expertos convocados por la Red de Prevención y Conocimiento sobre la Radicalización de la Comisión Europea, celebrado en la ciudad polaca de Varsovia, con la participación de especialistas de países como Francia, Hungría, Grecia, Portugal y Letonia, además de España. Se han abordado las nuevas políticas europeas sobre prevención de la violencia extremista de los desafíos originados por las crisis migratoria provocadas por la Guerra de Siria y el análisis de la polarización de las sociedades europeas. El encuentro persigue el intercambio de conocimiento y experiencias entre profesionales europeos, entre los que se encuentran representantes de fuerzas de seguridad, responsables de oficinas de refugiados y miembros de la Judicatura y del ámbito universitario, quienes aportan su visión y plantean propuestas y posibles medidas a adoptar. En este caso, el profesor Rontomé ha sido el encargado de transmitir las experiencias extraídas de los procesos en Ceuta. La Comunidad de 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 la Y ya nos vamos. Volvemos dentro de siete días con un nuevo repaso a la semana. Que sean felices. Adiós. Adiós.